hola amigos de la comunidad galaxy hoy vamos a traer una pedazo de room actualizada vale tenemos aquí la inmortal room v11 pues ha salido la 412 para salir a 43 vale que se llama inmortal room eternal vale entonces da igual la room que lleveis vale da igual la que lleváis la inmortal room la 11 la 9 la 6 la evo la dark y room la que sea da igual la miui da igual el tema es que tenéis que tener un recovery vale un recovery modificado con eso ya que podáis meter una rom por el recovery ya vale así que era para que os pregunteis puedo meter si tengo no sé qué rom claro claro que tiene que ser luz está claro con volumen arriba vale home y power cuando salga samsung lo soltamos y hacemos el modo recovery cada uno tendrá el suyo vale pero esto es muy fácil de manejar todo trae lo mismo prácticamente ok entonces lo que hay que hacer es por ejemplo el backup si queréis conservar la otra por probarla y demás vale hacemos el white data que este es táctil le podemos dar tanto táctil hoy data factor y reset vamos aquí decimos que sí está tocando la pantalla decimos que sí formateando data caché ahí vamos aquí bastante él hacíamos el white data el white caché vale decimos que sí el de la pena y ahora hacemos en advance, yo lo voy a hacer aquí porque con el dedo, hacemos el white dalvin caché, le damos al enter y le decimos que sí y esto tarda a 0, vaya, entonces le damos a go back y cogemos y vamos a darle primero install zip from sdk, está claro que ya tiene que haber bajado la ROM y demás, le damos a externa que es donde yo la tengo, ok, vale, le damos para arriba que accedemos antes y hay que meterle el limpiador de kernel que es, ahí creo que no se ve bien, vale, ultimate kernel clearing script 1.0 para el Samsung Galaxy S3, aquí le damos, ok, y no tengo ni idea ni si, a ver, aquí estoy mirando la pantalla, ahora le decimos que sí, vale, que queremos flashear el archivo este, que ya pondré la descripción, donde lo tenéis que bajar, presiona para continuar, una vez pasado esto, pues ya está, ya le damos otra vez a, a show, es decir, from s, from external, vale, que yo donde tengo la ROM y la externa, le damos y elegimos la, claro que tengo aquí una copia de la 11, de la eternal, vale, eternal 1.0, como ahora está para ir a la 4.3 por el tema de que tenéis fallos y demás, la oficial, pues, esta está corregido los fallos, vale, han dicho, han corregido los fallos que tienen, y entonces, pues, conforme vayan saliendo las de España y demás, pues, seguirá actualizando ahora mismo la ROM más veces, vale, decimos que sí, que queremos flashear el archivo, y nos sale el idioma, decimos español, siguiente, nos dice, está a punto de instalar la ROM, ok, la versión 1, el autor, Pakoku, Pakuko, os lo he dicho al revés, de noviembre de 2013, actualizado, siguiente, estoy de acuerdo de los términos y condiciones que acabo de leer, mira, soy máquina leyendo, siguiente, esto es el Changi Log, vale, los cambios que tiene, una fecha de cambios, cosas nuevas del Note 3 y demás, vale, siguiente, aplicaciones, aquí está antes, aplicación minimalista, aplicación no sé qué, no sé cuánto, han hecho una que tú coges y metes las aplicaciones que quieras, digamos, y listo, así que yo, como la voy a dejar puesta, pues voy a poner, o sea, que no se me pase alguna, que no quiera poner después, que esto yo al final ni lo uso, bueno, lo voy a dejar, y de Yahoo, ya está, yo lo voy a dejar así, eh, siguiente, cada uno que actualice, que ponga sus cosas como, a su modo, como les guste más, eh, que le demos a instalar ahora, que pone aquí, no se ve muy bien, parece, yo por lo menos de la cámara, ahora no, pone instalar ahora o atrás, ahora, le damos a instalar, y pone preparando el sistema, tal y cual, ya terminado de copiar, los archivos, le damos a siguiente, aquí no se ve muy bien, pero, vale, le damos a siguiente, y aquí nos dice que reiniciemos el dispositivo ahora y finalizar que no se ve muy bien, pone finalizar finalizar ha hecho un par de vibraciones y lo dejamos aquí ok, nos pide ahora ya ha terminado el pin vale le damos a ok elegimos el idioma español, España y ya ha cambiado con la cobertura parece que se descarga el idioma o algo porque ponía next hasta hace un rato wifi voy a hacerlo voy a hacerlo del wifi y así lo voy configurando todo vale, ahora es conectado siguiente cuenta de Samsung yo lo voy a emitir para hacer el vídeo más corto tiene cuenta goble no interno con el dispositivo ahora no siguiente nombre vamos a ponerle ya que está y así lo voy a emitir nombre de dispositivo muy largo finalizar ah, vale ok para el bluto y demás vale finalizamos y voy a hacer arriba desde el extremo inferior de la pantalla para abrir mymagazine aplicación instalada ah, que hace falta sí, que hace falta apuntar la contraseña el nombre y contraseña de goble vaya que no lo he puesto pues pues claro me está pidiendo que meta la cuenta de goble está claro bueno pues ya tenemos aquí la 4.3 con una millonésima de toggles añadidos mira puedo bajarlo menos de la cuenta que sí que así va a gastar poco allá está bien está bien y esto de que bajabas con dos dedos te salen millonésimas de toggles más esto lo ponemos a dos minutos bueno tenemos aquí todos los toggles posibles y por haber como digo con un deo y con dos se nos ponen todos los toggles vale principalmente vamos a hacer el ajuste ahora no vendrá como antes vale ahora esto ya viene cambiado de la 4.1.2 todo es acostumbrarse ahora viene como seleccionando está como por grupos ¿no? cuentas más mira aquí tenemos unas cuantas perlitas que nos dan la inmortal vale y aquí le damos a acerca de dispositivos y nos saldrá la 4.3 vale ok no sé si era tenemos el jueguecito y nada de inmortal room eternal 1.0 vale entonces ya la tenemos puesta de cero con su wide todo de cero a configurarla como como os guste vaya que le pongáis todos los soniditos que os gustan vale y todo eso a configurarla así que nada aquí os dejo la inmortal room evo evo no la eternal inmortal room eternal 1.0 vale 18 20 21 25 20 Gracias.